Ok, y en mi caso, o sea, en el área donde yo estoy, ¿me puedes poner un ejemplo de cómo lo puedo aplicar así este tipo de material? Ok, ¿a qué te dedicas? Me quiero dedicar a hacer planes de alimentación para chicas o chicos que quieren perder grasa o que quieren aumentar masa muscular. Entonces, ¿yo cómo puedo documentar, no lo sé, me veo con una chica y cómo documento a la hora de hacer su plan? O sea, ¿se tiene que ver que nos presentamos y le tomo sus datos y cómo hago el plan y decirle los alimentos que no tiene permitido o el tipo de actividad que puede tomar? Ok, aquí van diferentes partes, Juan Luis. De inicio habría que definir qué es lo que vas a vender. O sea, tú tal vez no vas a vender planes de alimentación. Así como Coca-Cola no vende bebidas azucaradas. O sea, una cosa es el producto que tienes en tiendas o servicios y otra cosa es lo que realmente vendes. Por ejemplo, McDonald's en el libro de este de Kiyosaki dice que, bueno, todos creemos que McDonald's vende hamburguesas. La realidad es que el negocio de McDonald's, según Kiyosaki, está en la inmobiliaria. En comprar las esquinas o poseer las esquinas de mayor vialidad en diferentes ciudades. Ok, entonces, lo mismo tenemos que ver contigo. O sea, ¿qué es lo que vas a vender? Puede ser que vendas. Y eso no tiene propiamente que ser un video o un objeto tangible o que tú puedas comprar y vender. Pueden ser cosas internas, sentimientos, algo que sea más grande que nada más llevar una dieta. Seguridad, autoestima, amor, branding personal, cosas así. Entonces, tienes que enfocarte de inicio, ¿qué es lo que estás vendiendo? Para que una vez que tengas qué es lo que estás vendiendo definido, la forma en la que tú lo comuniques refuerce tu producto de venta. Ok, esa parte es como que la primera sección de tu pregunta. Pero lo que tú preguntas realmente es cómo vas a crear estos mini videos, ¿ok? Ahorita que arrancamos el video, yo te pregunté tu nombre. No. ¿Te pregunté tu edad, de dónde vienes, todo eso? No. Entonces, tú tampoco tienes por qué hacerlo. Eso si quieres, o en tu caso, ahorita que me pediste no salir del video, pues pon la cámara atrás para que la persona no salga en el video. Lo mejor sería que sí saliera en el video y que se vea cómo te está preguntando, porque eso lo hace más auténtico. Se ven rostros, se ven más personas sin creas credibilidad, es lo mejor. Pero si no quieres salir en el video, pues ponla fuera de toma o cuida lo que ella quiera, ¿no? Lo que ella quiera. Cuando tu cliente o esa chica que te va a pedir un plan de alimentación te hace preguntas, eso es oro, porque como te digo, puede ser que esa misma duda la tenga otra persona, que no fue a tu cita, pero que alguien más se atrevió a preguntarlo. Tú debes de grabar todo, todo. Mientras, como te decía, mientras más grabes, digamos grabas media hora, grabas una hora. Y eso dentro de ese documental que hiciste, esa película que hiciste, pueden salir temas, alimentación, qué es carbohidratos, cuánto debo de correr, debo de hacer pesas, cómo va a ser mi rutina. Y fíjate cómo de un solo video ya salieron cinco diferentes preguntas que tú puedes en edición cortar y hacer un video. Y de una sola plática ya sacaste cinco, siete, ocho diferentes piezas de contenido. Y luego, como te había platicado en el video anterior, cada pieza de contenido tú la vas a adecuar a Facebook, a Instagram, a Twitter, a YouTube. Entonces, de una sola pieza ya tienes cinco. Y si yo escribo previo en siete, siete por cinco son treinta y cinco piezas de contenido de una sola entrevista. ¿Sí? ¿Tienes alguna otra pregunta? ¿O sí te pude responder bien? No, sí, sí, está bien. Este, no sé si esto queda bien en el video, pero la propuesta que te había yo hecho antes, la idea que yo tenía, me dijiste que no. ¿Por qué no? Bueno, la propuesta que tú tenías era de que tú regalaras tus servicios de primera instancia y después se hiciera un freemium, ¿no? Perdón, un premium. ¿Cómo es el servicio freemium, no? Freemium es como la desaprobadita y al final se enganchan y compran el siguiente, ¿no? Siento que es muy difícil que puedas hacer ese enganche personalmente o hablando nada más como por Facebook o Inbox o uno a uno. Siento que esos modelos no van a funcionar así. Funcionan bien cuando están en la plataforma porque ya adecuaste ese disparador, ese movimiento, esa... La gente ya se acostumbró a tu aplicación y va a querer continuar ocupándola. Como un Netflix, por ejemplo, creo que ofrece 7 días hábiles. Pero en un servicio como ese, tú estás dando ya la respuesta desde el inicio. Entonces, y aparte, ¿por qué tendrías que regalar tu servicio o tu conocimiento? Bueno, por muy abajo que estés, tal vez alguien te va a querer pagar 100, 200 pesos por todo un plan de alimentación. Ahora, aquí influye mucho cómo estás vendiendo el producto, cómo te estás vendiendo tú. Porque yo creo que afuera hay un montón de... ¿cómo se llaman las cosas? Nutriólogos. Y puede ser que haya nutriólogos baratos y nutriólogos caros. Entonces, ¿qué es lo que hace que uno sea barato y otro sea caro? Es la forma en la que el cliente percibe a la fuente o al nutriólogo. Entonces, lo mismo quiero que pase contigo. O sea, que no porque estés empezando, te vean desde abajo. El modelo que yo te sugiero es que todo lo documentes porque tienes evidencias. Sí. Y con el paso del tiempo, eso te va a quedar a ti autoridad o credibilidad. Ok. Y eso es lo mejor, porque entonces te va a posicionar como una persona que sabe. Oye, si el día de mañana esa chica o ese chico que tuvo resultados, eso está mejor. Porque entonces ya tienes también testimoniales. Y tú les puedes pedir aquí, oye, así como yo la primera sesión no te cobré o fue gratuito o fue una cortesía o esto. Ahora, yo quiero que tú me hagas un video a mí de tu experiencia en el cambio. Eso creo que tiene mucha más fuerza porque no estás obligando a lo que hable, sino que él por iniciativa, porque tú le dejaste la primera sesión gratuita o lo que tú quieras, lo va a hacer. Y también, como está en un video de tu marca, se compromete más con la marca o con el servicio. Sí. Ahora, entonces, ¿cómo me sugieres empezar si aún no tengo clientes con quienes hacer el video? Así, como te lo acabo de decir, vas a llegar ahí a Facebook, vas a poner, hola, estoy regalando tres sesiones de plan alimentario alimenticio. Intensados, sin costo, nada más tres. Vas a poner un reloj que diga media hora, o sea, nada más vas a dedicarle a cada persona 30 minutos. O el tiempo que tú consideres necesario. Yo no tengo una hora porque vas a regalar mucho tiempo. Sí. 30, 40 minutos, 45 minutos. ¿Por cada persona? Yo no sé cuánto tiempo se tarda eso. Yo digo esa cantidad porque no es mucho tiempo perdido. O sea, para mí lo que vale más es el tiempo, más que dinero vale el tiempo. Entonces, pones a la persona y empiezas a hablar. Y el único corrección es que quiero que se hagas en cámara. Y ya. Y que lo compartas. Entonces, no le vas a cobrar, pero sí vas a... Realmente sí vas a pedirle un social currency o una moneda social. Ok. ¿Sí? ¿Ya quedó claro? Sí. Nada más otra duda rápido. ¿Tú me sugieres que esos tres planes sean con gente conocida? No, ya da igual. Con mis conocidos o... No, ya da igual. No importa. Todos son personas. Ok. Una vez que tengas los tres videos, de esos tres videos vas a sacar de cada uno mínimo siete piezas. Se ve entonces de aquí y él tiene 35 videos. ¿Sí? Ahorita como ya está muy difícil generar este contenido orgánico, vas a hacerte unos dos o tres videos en los que tú hables y pagues publicidad para que te pueda dar exposición. O si tienes tiempo, dedícale a TikTok, que ahorita está creciendo orgánicamente, y ahí crece, busca ahí audiencia. Ok. Ok. Ya, las siguientes tres personas, si al inicio no cobraste nada, vas a pedirle, oye, por cien pesos. Otras tres, oye, por doscientos pesos. Otras tres, ok, por trescientos, por quinientos, por cuatrocientos. Y así te vas a ir. Nunca vayas para abajo. Siempre, a ver lo cuento, cada vez la varita más arriba. Ok. De modo de que cada vez tú vas creciendo, vas ganando autoridad, vas saliendo más testimoniales, pero nunca vas bajando el precio. Entonces esto, ¿cómo, cómo, cómo va subiendo? A un lugar que tú ya cobras, no sé, diez mil pesos por una sesión de coaching, alguna cosa por el estilo, o de plan alimentario, alimenticio. Y pues nada, hasta acá el video del día de hoy. Comenta y no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campana de notificaciones. Te dejo por acá una lista de reproducción que creo que te van a poder ayudar muchísimo, te van a aportar mucho valor. Si no puedes, ponernos por YouTube, no te preocupes. Recuerda que también estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast. Nos puedes encontrar como Caminando al Éxito. Yo te veo en el siguiente episodio y ya sabes, nos encanta traerte contenidos que te van a aportar muchísimo valor. Te veo pronto.